Muy buenos días, puede iniciar con su presentación. Amigos y amigas, muy buenos días. El Instituto Nacional de Innovación Agraria INEA, a través de la Estación Experimental Agraria Virú, la libertad les da la más cordial bienvenida a la charla virtual denominada Manejo Ecológico para el Control del Cogollero, el podóctera frugiperda en el cultivo de maíz amarillo duro, programada para hoy día, lunes 29 de marzo del 2021. La ponencia estará a cargo del biólogo Darwin Pérez Pessin, quien labora en el Laboratorio de Biocontroladores como apoyo en investigación de la Estación Experimental Agraria Vista, Florida, de la ciudad de Chiclayo. Amigos participantes, se les hace recordar que durante la ponencia pueden hacer sus preguntas a través del chat, cuyas respuestas serán resueltas por el expositor al finalizar la ponencia. Amigos y amigas, sin mayores preámbulos, dejo con ustedes al biólogo Darwin Pérez Pessin para su ponencia. Muy bien, tengan ustedes muy buenos días. En esta oportunidad voy a exponer un trabajo que hemos hecho nosotros acá en la Estación Experimental Agraria Vista, Florida. A través de un proyecto de investigación se logró un resultado que es un paquete de manejo ecológico para el control del podóctera frugiperda. Es plaga, en este caso, una plaga principal en el cultivo de maíz, que es un problema muy importante que se da acá en la región Lambayeque, en la Libertad también, y en Tumbes, en Piura, básicamente en la parte norte. Entonces, el trabajo que hemos realizado ha sido básicamente en la Libertad, que en Lambayeque, en donde hemos nosotros obtenido resultados muy favorables, y que nosotros ya lo estamos aplicando con agricultores. Ya los agricultores se están familiarizando con este tipo de manejo para el control de plagas. Entonces, en esta oportunidad vamos a exponer esto. Bien, antes de poder nosotros hablar del paquete de manejo ecológico, vamos a dar un pequeño enfoque sobre lo que es el manejo integrado de plagas, que es muy importante nosotros para poder ubicarnos en qué contexto estamos, en qué contexto nosotros podemos desarrollar este tipo de manejo. Bien, cuando nosotros hablamos de manejo integrado de plagas, obviamente, pues, el maíz tiene varias plagas. En este caso, si hablamos del cultivo de maíz, tiene varias plagas como de atraea, heliotis, pulgones, etcétera. Entonces, obviamente, para poder nosotros manejar esas plagas, tenemos varios mecanismos que están dentro de un sistema. Este sistema está orientado a que el cultivo, las plagas, no ocasionen un daño económico al cultivo, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos, vemos varios tipos de controles ahí. Tenemos el control mecánico, control cultural, el control etológico, control legal, físico, genético, biológico y químico. Entonces, todo esto está dentro de una estructuración que a nosotros nos va a permitir controlar las plagas de manera general. Entonces, ahí hablamos de manejo integrado de plagas, obviamente, de todas las plagas que podemos encontrar dentro del cultivo. Incluyendo, por decirlo de alguna manera, también las enfermedades, que también son plagas, las enfermedades y las malezas, que también son plagas. Entonces, las plagas no solamente son de insectos, también pueden abarcar enfermedades y también puede abarcar malezas. Pero, para nosotros, para el efecto de nuestro trabajo, nosotros hemos abocado básicamente a lo que es el control biológico y el control etológico porque estamos abarcando una sola plaga en este caso, que es una plaga que es cogollero, espodoterofrogiperdo. Y bien, ya poniendo un poquito más de énfasis en este manejo integrado de plagas, nosotros podemos hablar de varias aplicaciones, ¿no? O sea, ¿qué es lo que podemos utilizar en cada control? Por ejemplo, para control biológico podemos utilizar parasitoides o predatores, podemos usar feromonas, ¿no? Sí, feromonas para lo que es el control etológico, reglamento de cultivo para lo que es el control legal, uso de temperatura, luz, si es control físico, por ejemplo, ¿no? Destrucción de residuos, cosecha y rotación, este es básicamente con el control cultural, uso de variedades tolerantes, control genético, recojo de insectos y órganos, también es control cultural y lo que es pesticidas selectivos es el control químico que es lo último que debería utilizarse en caso la plaga fuera un problema grave, pero siguiendo una secuencia, o sea, hay una secuencia en la cual el control químico debería ser la última opción que debe utilizar el agitón y no la primera que es por lo general lo que hace, ¿no? Entonces aquí lo que queremos es que el control químico sea la última alternativa y no la primera a la hora de controlar las plagas. Entonces, todo esto de manera enfocada podría dar un sistema armónico para el control de plagas. Bien, y ya centrándonos en este caso al paquete de manejo ecológico que en este caso tenemos lo que como les había mencionado al inicio, el control biológico y el control etológico que son los dos controles que vamos a utilizar en este paquete para el control del cobollero. En sus diferentes estados biológicos, ¿no? Sus diferentes estados biológicos podemos nosotros controlar a la plaga. Para empezar, decimos que espodotera flujo y perda es una plaga endémica, no tiene una presencia endémica, es decir, que siempre se va a encontrar en el cultivo de maíz, en las diferentes épocas de siembra que nosotros podamos hacer nuestra campaña, pero obviamente hay épocas en las que se presenta más y otras épocas en las que se presenta menos. básicamente en verano, ¿no? En épocas lluviosas con temperaturas y humedades altas es donde la incidencia es mayor y hay zonas donde es más agresiva debido a las diferentes razas que puede haber de esta plaga. Entonces, tiene esa presencia endémica, ¿no? Ahí tenemos al adulto y tenemos pues la larva que puede estar ocasionando daño como podemos ver en la gráfica, en la foto, ¿no? del cultivo. Bien, ahí tenemos los huevos, ¿no? Que al inicio son de un color blanco cremoso, se ve como un aspecto rosáceo debido a las escamas que se presentan ahí, esas pelusitas que se pueden ver cuando recién ha sido hipocitado. Lo puede colocar básicamente, lo puede colocar en el aso en vez de las hojas, ¿no? Y ahí vemos a las pequeñas larvas neonatas que comienzan a emerger de esos huevos, ¿no? Y que comienzan a generar raspaduras en las hojas. Ya un daño más pronunciado, ¿no? Comienza a avanzar en la plaga y comienza a hacer raspaduras más grandes. Y ya tenemos ya cuando la larva ya se asienta en el cogollo del maíz, ¿no? Ocuasionando un daño más pronunciado. Bien, aquí hay que hacer énfasis en lo que es el daño de la plaga. Como pueden ver, nosotros podemos calificar al daño que ocasiona la larva en este caso en grados. Desde un grado 1 a un grado 5 en una escala visual que nosotros podemos haber establecido. ¿no? Y que tiene un rango. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué es importante el grado? Porque yo, por ejemplo, puedo tener 10 plantas dañadas con la espodóctera, pero esas 10 plantas presentan un grado 1. si presenta grado 1 por lo general eso no ocasiona daños en el rendimiento económico. Pero yo puedo tener 10 plantas también, pero ya con un grado 4 o un grado 5. Entonces, eso sí puede generar una pérdida de rendimiento. Entonces, el grado de daño en este caso tiene una relación con el rendimiento. Entonces, ahí sí es importante saber cuál es el grado de daño porque no es suficiente saber que la planta está infestada o está dañada por cogollero, sino cuánto avanzado de daño. Entonces, eso es importante. Entonces, para eso es que hay una escala que nosotros pudimos establecer, ¿no? En donde el grado 1 para rangos es de 0.5 a 1.4. Entonces, a la hora de hacer la evaluación que ya les voy a explicar cómo se evalúa o cómo se hace esos cálculos, ¿no? Entonces, nosotros establecemos un rango de 0.5 a 1.4 y es básicamente cuando hay raspaduras recién iniciales en las hojas, ¿no? Como podemos ver en la gráfica, en el dibujo. Ya en un grado 2 el rango es mayor, que es a partir de 1.5 a 2.4 y es cuando ya esas raspaduras se generalizan en la planta, pero son raspaduras todavía, ¿no? Ya en el grado 3 el daño ya se observa en el cogollo, o sea, ya hay daño en el cogollo, entonces ya el daño avanzó, ahí se viene. El rango de 2.5 a 3.4. Cuando el grado es 4 hay perforaciones en la, en el cogollo, entonces el daño ya avanzó y el rango es de 3.5 a 4.4 y ya cuando estamos en un grado 5 ya prácticamente la planta ha sido destruida, o sea, ya ahí ya no hay nada que hacer con la planta. Entonces, esto es importante. Entonces, ¿cómo nosotros podemos establecer el grado de daño? Entonces, nosotros con la escala visual podemos evaluar el número de plantas y lo multiplicamos por el grado que nosotros podemos observar de acuerdo a la escala visual y vamos multiplicando el número de plantas por el grado 2, así, dependiendo hasta qué grado nosotros podamos encontrar y eso lo dividimos entre el número de plantas evaluadas. Ahora, ¿cuántas plantas podemos nosotros tomar para tener una buena evaluación? Como vemos en la gráfica, por sectores podemos evaluar 10 plantas. Entonces, tenemos 5 sectores y en cada uno hemos tomado 10 plantas. Entonces, el total va a ser 50 plantas. Entonces, con 50 plantas por sector, entonces vamos a tener 50 plantas. Y ahí tenemos por sectores, ¿no? Como pueden ver, ahí tenemos unas iniciales, por ejemplo, PD, que para mí es la planta dañada con escala visual de daño que he observado de grado 1, ¿no? Es una escala cualitativa por lo que hemos visto. Entonces, también podemos tener plantas dañadas infectadas, ¿no? Porque las plantas pueden estar dañadas pero no estar infectadas. Para que esté infectada tenemos que tener la presencia de la larva. Entonces, si tenemos la presencia de la larva, entonces decimos que es una planta infectada. Entonces, tenemos plantas dañadas y plantas infectadas. Entonces, ahí podemos observar, ¿no? Los diferentes grados. Entre paréntesis aparece el grado en los diferentes sectores. Entonces, después yo voy a hacer mi conteo de cuántas plantas tienen grado 1, cuántas plantas tienen grado 2, cuántas plantas pueden tener grado 3, etcétera. También hago conteo de masas de huevos para ver cuántas masas de huevos hay en el campo. Pero eso obviamente no entra para establecer el grado de daño. Entonces, ahí yo puedo observar, ¿no? El número de plantas de grado 1, ¿no? De acuerdo al sector. Por ejemplo, en el primer sector hubo 1, en el segundo sector hubo 1, en el tercer sector hubo 3, en el cuarto sector hubo 1, y en el último sector hubo 0. Sumo, me da 6. Esos 6 se multiplican por el grado, ¿no? igual con el grado 2. Si tengo, por ejemplo, 13 plantas de grado 2, ¿no? Eso lo multiplico por el grado 2 y de esa manera yo puedo dividir y dividir entre 50 y ahí me da el grado de daño. Obviamente, conforme va aumentando el grado, el grado es mayor y de ahí puedo establecer. En este ejemplo, bueno, ahí podemos ver dice 0.4, ¿no? De acuerdo a la gráfica que nosotros vimos aquí, 0.4 debería ser grado 0, o sea que es bajísimo el daño y eso ya no me representa una pérdida en el rendimiento. De acuerdo a lo que nosotros hemos establecido, no representa una pérdida en el rendimiento. Pero si tengo grado 3, entonces sí puede haber una pérdida de rendimiento al final, a la hora que voy a cosechar en el cultivo. Bien, ¿cuál es la realidad del control de F-Podóctea? ¿A qué se debe que nosotros hayamos hecho investigaciones con esta plaga? Básicamente porque el control que realiza el agricultor acá es a través del control químico, ¿no? Y obviamente utilizan productos que ocasionan daño al medio ambiente y obviamente también a la pérdida de la salud humana. Entonces, debido a eso es que nosotros hicimos una encuesta a través de un proyecto de investigación que fue financiado aquí por PENIA y NIA. Entonces, y de la realidad es que de los 114 agricultores que nosotros encuestamos, pues el 100% utiliza productos químicos. no hay ninguno que no lo haga y hay básicamente el mayor porcentaje que es de 35,1 realiza mínimo tres aplicaciones, ¿no? Hay otros que pueden realizar cuatro aplicaciones, incluso más, pero en este caso una encuesta más o menos esa era la realidad problemática. y obviamente la finalidad de nuestro trabajo es contribuir con el fortalecimiento de la cadena productiva pues con una alternativa, ¿no? Desde el inicio en este caso en el campo para sacar productos más sanos, ¿no? Productos de mejor calidad. Cada vez que nosotros disminuimos el número de aplicaciones químicas nuestro producto es mejor, ecológicamente más estable. Entonces, eso es importante. Y ya hablando del paquete de manejo ecológico de cobollero, nosotros hemos establecido este paquete que comprende las trampas mixtas, que ya lo voy a explicar, las crisopas, que son, también lo vamos a explicar, los nematodos entomopatógenos y el manejo cultural del cultivo. Entonces, ahí tenemos la genología en el maíz en este caso del maíz a marioduro. La emergencia, ¿no? Desde la emergencia del maíz en el día 7 desde el momento de la siembra, nosotros ya podemos aplicar las trampas mixtas de luz y melaza, que es el control etológico. A partir del día 15 hasta el día 30 nosotros podemos hacer liberaciones de crisopas porque es una etapa en la cual hay posturas en el campo y también hay larvas recién emergidas. Entonces, ahí puede controlar las crisopas. Y después de 30 a los 60 días podemos hacer aplicación de nematodos entomopatógenos. ¿Por qué? Porque aquí ya las larvitas del cobollero van a estar más grandes. A partir de larvas de estadio 3 para adelante se puede hacer aplicación del nematodos entomopatógenos para controlar ese tipo de larvas. y obviamente ahí ya tenemos 60 días que es básicamente el tiempo que la plaga es problema en el cultivo. Desde cero, desde la fecha de siembra hasta los 60 días. ¿Por qué? ¿Por qué desde la fecha cero? O sea, desde el momento de la siembra porque también tenemos que el cobollero puede ocasionar daños como gusana de tierra. Entonces, desde ahí ya nosotros podemos nosotros controlar la plaga. ¿No? Bien. Bien. Entonces, ya hablando de las trampas mixtas, por ejemplo, ahí vemos un trípode en el cual tenemos los elementos que componen ese trípode que viene a ser en este caso un recipiente con sustrato. Ese sustrato es melaza masaba. al 10%, o sea, 10% de melaza. Entonces, se coloca ahí y como en este caso es de 5 litros, en ese recipiente contiene 5 litros, en esos 5 litros hay 4.5 de agua y medio litro de melaza. Entonces, de eso lo colocamos en el recipiente. Y una fuente de luz, pues eso es trampa mixta porque tiene melaza y luz. Entonces, eso se coloca en el trípode. Y como vemos, se ubica 0.5 centímetros de la base en donde está la fuente, en donde está el sustrato. Se coloca la fuente de luz. Y a 30 centímetros del suelo, ¿no? Como se puede observar en la gráfica. Ahora, la distribución en campo se coloca en los contornos y básicamente a estos distanciamientos dependiendo la configuración del campo y se coloca entre 8 a 10 trampas. Es lo que se coloca en el contorno, ¿no? Bien, por ejemplo, aquí en la captura de adultos podemos observar una de las ventajas de este tipo de trampas, a diferencia, por ejemplo, de trampas de feromonas que a veces también utilizan, es que aquí caen otros tipos de plagas, otros noctuidos, ¿no? También, por ejemplo, gusanos de tierra, ¿no? Algunos noctuidos o gusanos de tierra pueden caer aquí. Entonces, también ayuda al control de ese tipo de plagas, ¿no? Entonces, ahí podemos observar las plagas que caen en la trampa. Bien, esto no se refiere a las trampas mixtas, pero también tenemos lo que son las crisopas. En este caso, podemos ver la larva de crisopa alimentándose de posturas de huevos, ¿no? En este caso de la plaga. Y ahí tenemos el adulto. Entonces, nosotros liberamos estas larvas, ¿no? La crisopa es un depredador. ¿Qué quiere decir eso? Que se alimenta, en este caso, de manera voraz o de manera violenta de ciertos insectos en el campo. En este caso, se alimenta de huevos de esos insectos y se alimenta de larvas recién emergidas. Entonces, nosotros podemos utilizar esa función de alimentación que tiene la crisopa para nosotros realizar el control biológico en el campo. Entonces, ahí se va a alimentar de los huevos. ¿Y cómo liberamos las crisopas? Bueno, nosotros damos unos recipientes a los agricultores conteniendo larvas de crisopas en determinada cantidad. En este caso, la cantidad que nosotros le damos para el control del cobo héroe es de 10 millares por hectárea. Entonces, el agricultor va al campo y hace la liberación siguiendo este esquema que podemos observar en la parte izquierda. dejando dos surcos, los primeros dos surcos del campo y en el tercer surco yo me ubico en un punto y en ese punto yo lo que hago es liberarlo como veo en la figura derecha como con una brocha o un pincel puedo comenzar a liberar. Nosotros lo damos con larvas con alimento para que ese alimento sirva como primero para que se alimente la crisopa y no se coma porque a veces son caníbales entonces le damos alimento y segundo para que pueda ser distribuido en el campo también. Entonces dejamos dos surcos ubicamos el primer punto y del primer punto dejamos dos surcos y nos ubicamos en el tercer surco y camino 10 pasos hacia adentro y ahí hago mi liberación en ese punto es un golpe prácticamente un golpe en donde hay dos plantas que puede haber dos plantas entonces ahí hago la liberación vuelvo a dejar dos surcos me ubico en el tercer surco y vuelvo a liberar dejando caminando 10 pasos hacia adentro igual otra vez hago lo mismo dejo dos surcos camino me ubico en el tercer surco y voy 10 pasos hacia adentro de tal manera que yo me voy en una línea que al llegar al otro punto yo puedo hacer lo mismo regresando entonces me voy a ir en zigzag entonces con ese método yo garantizo de que haya una distribución de forma homogénea si se quiere en todo el campo o sea que todo el campo sea abarcado por las larvas obviamente son puntos porque esas larvas van a ser distribuidas por el viento el viento a veces las mueve o ellas mismas se distribuyen o ellas mismas se van desplazando en el campo de esa manera puedo yo garantizar de que haya un mejor control la distribución es muy importante entonces si me enfoco en un solo lugar entonces no va a haber una buena distribución tiene que abarcarse todo el campo las liberaciones se realizan en la mañana básicamente a partir de las 6 de la mañana para que no haya mucha incidencia solar porque al igual que a nosotros a los insectos también les afecta la radiación solar o en su defecto si es que no se pudiera hacer en la mañana se pudiera hacer en la tarde a partir de las 4 o 5 de la tarde podría también realizarse el asunto es que no haya tanta incidencia solar para poder nosotros realizar la liberación bien ahí podemos observar como lo dejamos cuando la planta está pequeña pues como ya les había mencionado se puede hacer la liberación a partir de los 15 días para adelante ya cuando hay dos hojas bien formadas como podemos observar aquí obviamente lo dejamos aquí en este en este la parte superior de una hoja de una de las hojas y ya ellos ya solito van van distribuyéndose y buscando alimentos y acá por ejemplo encuentro una postura ellos fácil se alimentan de ella ¿no? aquí por ejemplo tenemos el recipiente en donde hay bastantes larvas ¿no? como podemos ver estas larvas son de estadio 2 o sea la crisopa pasa por 3 estadios estadio larva 1 larva 2 y larva 3 entonces en este caso son larvas de estadio 2 que nosotros le damos al agricultor ¿por qué? porque estas larvas son muy voraces y a partir de ahí ya se puede alimentar de las posturas o de las larvas recién emergidas de la plaga ¿es de cuánto se refiere a crisopas? luego nosotros tenemos lo que son los enemátodos entomopatógenos bien como vemos en la observación estamos observando el movimiento son microscópicos estos enemátodos como vemos son unos gusanitos ellos lo que van a hacer es parasitar larvas de estadio 3 para adelante de la plaga es por terafugiperna como vemos en la gráfica ¿no? ahí tenemos estos son gusanos infectivos de estadio 3 o sea los enemátodos entomopatógenos pasan por diferentes estadios pasan por lo que es huevo infectivo juvenil 1 o juvenil hasta el infectivo juvenil 4 pero lo que nosotros ofrecemos en este caso al agricultor es infectivo juvenil de estadio 3 ¿por qué? porque ese es el que va a introducirse en la larva se introduce en la larva y lo que va a hacer es expulsar una bacteria que se encuentra dentro del intestino del nematodo entonces tiene en su intestino una bacteria y esa bacteria al salir a ser expulsada fuera del nematodo pero dentro de la larva lo que va a hacer es emitir toxinas y esas toxinas lo que van a hacer es matar al gusano en este caso al cogollero si es que el tuviéramos porque ese realmente este nematodo puede utilizarse para diferentes larvas que ha sido estudiado básicamente para larvas que se encuentran en el suelo en este caso no está el cogollero no está en el suelo está en la parte foliar y nosotros lo que hacemos es forzar a que realice una acción al hacer una aplicación directa al cogollero en donde se puede encontrar el gusano la larva entonces ahí podemos poder controlar de esta manera a la plaga entonces estos nematodos al introducirse se van a reproducir dentro como podemos observar en la gráfica y una vez que se ha reproducido se alimenta del alarma se alimenta se alimenta se alimenta y una vez que ya se acabó los nutrientes lo que hace es salir se reproduce dentro sigue su ciclo biológico y cuando llega la otra generación ya el infectivo juvenil 3 lo que hace es caer salir si está en el suelo en el suelo si está en el agua en el agua y se encuentra ya en el ambiente a esperar otro hospedero para poder continuar con su ciclo con su ciclo biológico ¿no? entonces ese es básicamente el trabajo que realizan los nematodos y termopatógenos entonces con esto nosotros por ejemplo aquí tenemos en la parte sombrada vemos a un juvenil que está en el cuerpo del cogollero entonces lo que va a hacer este se va a introducir por las aberturas de la plaga en este caso puede ser por los aspiráculos por la boca o por el asno de esta plaga entonces ahí se va a introducir y aquí tenemos por ejemplo algunos gusanos cogolleros que han sido parasitados por digo algunos sí han sido parasitados en los nematodos y termopatógenos en el campo cuando hacemos la aplicación podemos encontrarlos de esta manera ya una de las características para diferenciarlos de una aplicación química por ejemplo es la conservación de la larva la larva debido a los productos antibióticos que producen las bacterias en este caso la bacteria que tiene el nematodo lo que va a hacer es conservar a la larva se va a mantener turgente entonces ¿por qué? porque ahí se están reproduciendo obviamente la incidencia solar conforme va pasando lo va a comenzar a secar pero eso es básicamente lo que hace aquí por ejemplo también tenemos y cuando nosotros abrimos si abrimos esa larva entonces van a comenzar a salir los juveniles como podemos ver en la en la última gráfica de la derecha ahí podemos observar en rojo también los juveniles que salen entonces básicamente eso es lo que realiza el nematodo la forma de aplicación bueno los nematodos se llevan al campo en cajas de tecnopor si abrimos esa caja de tecnopor en botellas ahí está en líquido cada botella que podemos observar en la gráfica contiene 7 millones de infectivos juveniles esas botellas tienen en su base hielo tienen hielo y una capa de cartón para que no para que las botellas no estén en contacto directo con el hielo y por qué se llevan en hielo porque para poder inactivar a los nematodos necesitamos inactivarlos porque si lo dejamos en la botella y lo llevamos así ellos van a estar activos y como están activos y en una buena concentración lo que se va a producir es que van a consumir el oxígeno que se encuentra ahí y se van a morir se van a hacer un metabolismo muy rápido y por lo tanto van a empezar a morir se van a estresar y van a empezar a morir lo que nosotros hacemos es inactivarlos con hielo entonces los llevamos al campo y en el campo lo que hacemos es activarlos y para activarlos simplemente los dejamos en este tipo de recipiente lo dejamos ahí y colocamos en la botella lo dejamos en la botella y el contenido lo vertimos ahí y lo dejamos por 15 minutos a temperatura ambiente de tal manera que vuelvan a activarse desde el hielo que estaba ya pasando ahí se comienzan a activar se comienzan a mover y posteriormente se coloca en una bomba de mochila como podemos ver en las figuras y completamos con agua y vamos a echarle un poquito de detergente ¿por qué? porque queremos romper la tensión de manera que puedan los nematodos movilizarse de manera tranquila puedan tener espacio para movilizarse para que no se sedimente a la hora de hacer la aplicación porque esto se aplica como un químico pero directo al cogollo no se aplica a toda la planta solamente al cogollo y hacemos la aplicación lo que se tiene que hacer es mover la mochila cada cierto tiempo para que no haya sedimentación del producto los nematodos se sedimentan van al fondo y entonces la parte de arriba quedaría sin nematodos entonces para evitar eso tenemos que hacer movimientos de la mochila se mueve la mochila y entonces los nematodos comienzan a distribuirse ¿no? entonces la importancia también de la aplicación es que tenga una buena distribución de los nematodos dentro del contenido y la aplicación debe hacerse en este caso se recomienda que se haga en la tarde a partir de las 5 de la tarde ¿por qué? porque al igual que los demás insectos también estos microorganismos pueden ser afectados por la radiación solar y no queremos eso y entonces al aplicar en la tarde tienen toda la noche para trabajar los nematodos ¿no? porque ellos son bien activos cuando no no tienen esta incidencia solar entonces de esa manera nosotros podemos garantizar también una buena aplicación y como ya les mencioné se aplica 7 millones por cada mochila y cada botella que nosotros llevamos al campo ahí están esos 7 millones bien eso es en cuanto se refiere vimos trampas mixtas vimos cristopas y vimos nematodos entonces eso que para nosotros es una parte fundamental de lo que nosotros estamos aplicando también a eso se aúna lo que es el control cultural ¿por qué? porque la plaga también se alimenta de malezas entonces las malezas en el campo le pueden dar una mayor ventaja a la plaga para sobrevivir y para poder reproducirse más entonces tenemos que hacer labores culturales en este caso con el hierbo en los momentos críticos después de un riego dejamos unos días hasta una semana dejamos que la maleza creje y comenzamos a hacer labores de deshierbo ¿no? tenemos que utilizar semillas de calidad ¿no? no se recomienda la siembra escalonada entre los 15 a 60 días ¿por qué? porque esa es justamente la etapa en donde la plaga está con mayor actividad con mayor que pueda generar daño si yo hago esas siembras escalonadas obviamente va a tener fuentes en las plantas más pequeñas la plaga para generar daño si es que la parte que ya sembré todavía no ha salido de los 60 días ¿no? es básicamente como les vuelvo a repetir el tiempo en que la plaga genera problemas en el cultivo hacer una buena fertilización obviamente las plantas mejor nutridas lograrán contrarrestar mejor cualquier daño que pueda ocasionar no solamente cobolleros sino de diferentes otras plagas y otras enfermedades que se pudieran presentar ¿no? y como les vuelvo a enfatizar lo que es la presencia de las malezas para hacerlo de hierro ¿no? bueno ahí está también un buen preparado un buen preparado del terreno lo que pasa es que ahí quedan las pupas de la plaga entonces cuando hay bastante pupa y con las condiciones de humedad a la hora de lo que es el riego que se le da por machaco entonces eso permite que haya un buen desarrollo que haya una emergencia de adultos de esas pupas que cuando ya el cultivo tú siembras y emerge comienzan a buipositar entonces es bueno hacer los desllevos oportunos el gradeo la semilla de calidad y nutrir bien las plantas que básicamente eso es lo que corresponde en este caso a lo que es el control cultural y también para nosotros simplificar también tenemos lo que es el control natural es decir aparte de este paquete que nosotros podemos utilizar en en el cultivo de maíz también tenemos un control natural que quiere decir de que hay en el campo controladores biológicos de insectos que puede ayudarnos nosotros al control del cogollero en este caso no solamente tenemos el paquete sino un control aparte que está dentro del campo que muchas veces nosotros debido a las aplicaciones indiscriminadas que hacemos no se ve por esas aplicaciones indiscriminadas matamos esos insectos que podrían ayudarnos nosotros al control biológico por ejemplo ahí observamos una mosquita esa mosquita si ustedes observan en el video lo que está haciendo es parasitar a ese gusano y esa mosquita está en el ambiente es un taquínido son moscas que podemos encontrar en el ambiente con las naturales en el campo lo vamos a encontrar ahí en el campo parasitando ya sea huevos por ejemplo hay avispas que parasitan huevos que también son naturales hay avispas que parasitan larvas de estadio 2 o 3 y también hay moscas que en este caso ya es de larvas más grandes como de estadio 5 o 6 entonces esas moscas pueden ayudarnos al control biológico porque están presentes de manera natural en el campo entonces si hacemos aplicaciones químicas pues esto lo vamos a disminuir porque la aplicación de la química no solamente es para matar la plaga muchas veces afecta a los controladores y los parasitoides como les mencionaba esa mosquita esos parasitoides son muy sensibles a las aplicaciones químicas entonces no vamos a tener ese control extra que nos puede ayudar a nosotros al control al control biológico de las plantas y como vemos ahí está la mosca eso ha destruido una pupa de cobollero porque se alimenta de ello y emerge eso es lo que nosotros podemos ver de esa mosca taquinida es un taquinido como les decía también hay avispas por el género que el lomus así se llama el género y género campoletis que nosotros podemos encontrar en el campo haciendo labores de parasitación de estas largas básicamente entonces resumiendo todo esto que les he hablado está dentro de un manual técnico que nosotros hemos publicado cualquier consulta pueden contactar con el área de comunicaciones para que nosotros podamos darles este manual y ustedes lo puedan leer ya si quieren profundizar un poquito más que nosotros gracias a la investigación que nosotros realizamos lo logramos obtener no pudimos sacar este manual y ese es básicamente todo el trabajo que nosotros hemos venido realizando para el control en este caso de esta plaga específica en el cultivo de maíz amarillo duro bueno se le agradece al biólogo Darwin Pérez por su buena presentación luego vamos a tener algunas preguntas de los participantes para nuestro amigo Darwin cuántos vamos con la primera pregunta cuántas crisopas se liberan por hectárea ya sí como le mencioné son 10 millares pero se dice que es 10 millares por liberación o sea qué quiere decir esto que como lo mencioné en la gráfica a ver a ver sí como lo mencioné en esta gráfica la liberación de crisopas se puede dar de 15 a 30 a 10 eso qué quiere decir que si yo por ejemplo libero al día 15 ya tiene dos hojas formadas yo puedo hacer la liberación hago liberación 10 millares a la otra semana yo puedo hacer otra liberación 10 millares o sea ya estamos 22 días y a la otra semana también puedo hacer otra liberación ya estaríamos en 29 días y es otra liberación 3 3 liberaciones de 10 millares por cada liberación ya tenemos 30 millares entonces se realizan varias liberaciones no una sola así como a veces aplicamos 3 o 4 veces es igual con los controladores con los insectos hacemos varias liberaciones a veces decimos una una sola vez y no dio resultado hay que hacer varias para poder ir asentando el control biológico la ventaja del control biológico es que como es a largo plazo va poco a poco configurando el agroecosistema de tal manera de que por ejemplo para la próxima campaña yo tengo más controladores biológicos en el campo y entonces la plaga ya no es problema pero si hemos estado haciendo aplicaciones indiscriminadas entonces no vamos a tener muchos controladores biológicos entonces el paquete funciona de hecho que funciona pero necesita un tiempo para establecerse gracias vamos con la segunda pregunta ¿cómo se identifica el estadio del nematodo? ya en este caso el estadio nosotros en la producción que nosotros tenemos aquí en el en el laboratorio del estadio 3 o sea porque el estadio 3 el efectivo juvenil 3 que es el que va a parasitar o sea es el que se va a meter al al gusano en este caso a la larva del cobollero es el que el que tiene la bacteria y va a expulsar esa bacteria y lo va a matar es el estadio 3 en el campo no lo vamos a encontrar al menos que nosotros hagamos muestreos de suelo o sea si hacemos muestreos de suelo de determinadas zonas que tienen ciertas condiciones de temperatura y humedad y lo llevamos al laboratorio entonces lo vamos a poder saber si es que parasita un hospedero un gusano en este caso pero el estadio 3 es el único que podemos encontrar en la naturaleza en el suelo en el campo debido a la radiación solar obviamente no va a emerger pero lo que nosotros queremos que haga en el campo es que controle al gusano esa es su función eso es lo que queremos nada más gracias Darwin vamos con la tercera pregunta ¿cuál es la temperatura de conservación en laboratorio y por cuánto tiempo se pueden guardar los nematodos? ya la temperatura de conservación es de debe ser 15 grados tienes que tener 15 grados para que se conserven es decir si inactiven los nematodos están en un estado se puede decir su metabolismo se ha reducido ¿no? y básicamente puede ser hasta un mes un mes de conservación de los nematodos por eso que cuando vamos a hacer nosotros aplicaciones en el en el campo tienen que ser nematodos que recién hayan caído ¿por qué? porque obviamente en ese mes van perdiendo infectividad van perdiendo infectividad entonces nosotros para conservar cepas está bien nosotros hacemos una buena aplicación con bastante cantidad y podemos conservar las cepas pero obviamente para una aplicación tiene que ser de una semana nomás pero básicamente si a temperatura de 15 grados nosotros podemos conservar a los nematodos a los infectivos juveniles en este caso gracias la siguiente pregunta es sobre la evaluación del daño de cobollero las 10 plantas a evaluar por sector son de un mismo surco no 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 este pueden ser diferentes surcos pero en un sector pueden ser por ejemplo 10 pueden ser este 2 2 2 ¿no? y 1 o sea ya tienes 3 surcos o puedes hacer si quieres 1 1 o tienes 5 surcos no del mismo surco cuando más surcos abarques es mejor pero obviamente varios sectores eso te da diversidad y eso te puede dar una mejor muestra del campo gracias la siguiente pregunta ¿a partir de qué grado o daño se puede determinar que representan una pérdida total del cultivo? pérdida total del cultivo no porque en sí si tengo grado 5 ya pues ese cultivo ya no tengo ya no voy a tener rendimiento si tengo grado 4 también pero a partir del grado 3 si ya es problema o sea ya vas a tener pérdida de rendimiento grado 1 o grado 2 es pasable es decir no ha llegado a un nivel que nosotros no podamos controlar con grado 1 y grado 2 el control biológico funciona bien podemos controlar la playa ya si pasa grado 3 olvídate ya eso ya ahí si ya sería decirlo pues no el paquete no podría funcionar gracias la siguiente pregunta ¿cuál es el costo de implementación de este control por hectárea? claro nosotros hemos hecho algunas proyecciones y más o menos en todo sería más o menos 150 200 soles dependiendo la cantidad de deliberaciones que se hagan implementar lo que son las trampas mixtas las liberaciones de las crisopas la aplicación de los nematodos eso básicamente muchas gracias la siguiente pregunta Modesto Loredo pregunta si se está usando Villae Claripartis para el control diatrea claripartis no lo he escrito bien para el control de diatrea o cañero sí nosotros tenemos en el laboratorio la producción de la mosca que es para para el cañero obviamente si hay cañero ya pues hay que utilizar pero básicamente el cañero la vía es para el cañero no es para para cobollero es específico es un paracito específico de cañero pero sí sí tenemos nosotros podemos usarlo en maíz y obviamente el cañero genera problemas en la caña de azúcar y también en el maíz gracias la siguiente pregunta ¿los nematos no afectan a los cultivos? no son entomopatógenos no son fitopatógenos o sea patógenos entomo insectos patógenos de insectos si fuera fitopatógeno no no es fitopatógeno los fitopatógenos son los que ocasionan daño al cultivo estos no la siguiente pregunta ¿existe alguna recomendación de insecticida que puede ser complementario a este paquete? sí se puede utilizar insecticida como complemento pero a lo más es una aplicación química y tiene que ser un producto de etiqueta azul o verde o etiqueta azul básicamente no etiqueta roja o amarilla se podría hacer sí claro se podría utilizar si es que hubiera una agresividad muy grande de la plaga pero una sola aplicación no más tampoco y eso por lo general es cuando es verano que es en donde en donde la plaga puede ser más agresiva como lo vuelvo a repetir nosotros hemos visto que hay poblaciones de cobollero que son más agresivos que otros dependiendo de esa agresividad es que se puede utilizar o no producto químico dependiendo de esa agresividad de otra manera no pero eso te lo da la evaluación tú evaluas y en función de eso recomiendas gracias Daru creo que la última pregunta me parece ¿podría explicar con un poco mayor de mayor detalle el cálculo de daño de cobollero? claro a ver déjenme ubicarlo primero bien aquí por ejemplo tenemos cinco sectores obviamente plantas que nosotros hemos evaluado en esas plantas cuando nosotros vemos la planta vemos si es una planta dañada primero y vemos si es que está la larva del cobollero si está la larva del cobollero yo digo que es una planta infestada entonces o es planta dañada o es planta infestada después lo que veo es qué tanto de daño tiene esta es una escala cualitativa la experiencia ya te va dando más o menos hacia dónde va por ejemplo si tienes planta de grado 1 ahí le pones entre paréntesis qué grado tiene el daño si es este 2 le pones qué tiene el daño en este caso por ejemplo tenemos en el sector A tenemos uno de grado 1 en el sector B otro de grado 1 en el sector C otro de grado 1 y en el D y en el E también entonces sumamos sumamos todos los sectores para el grado 1 en este caso tenemos 2 3 4 5 tenemos 5 6 y sumamos 6 por 1 porque ese es el grado 6 por 1 ya tenemos 6 si tenemos grado 2 lo que hacemos es sumar todos los sectores ¿cuántos tienen grado 2? por ejemplo en este caso tenemos 2 3 4 5 6 7 ya tenemos 7 y 7 por 2 entonces a la hora de sumar 6 por 1 tenemos 6 más 7 por 2 14 sumamos eso lo dividimos entre las 50 plantas totales y ahí me da 0.4 eso en la escala es grado 0 porque no porque para hacer grado 1 tendría que estar entre de 0.5 a 1.4 entonces es bajo el grado o sea no hay no representa un daño el control biológico puede funcionar en grado 0 grado 1 y grado 2 el control biológico más el control cultural ya cuando está en grado 3 ya la cosa es muy crítica pero eso lo establece este tipo de evaluaciones no sé espero que haya quedado claro para la persona que hizo la pregunta bueno nuevamente agradecemos al biólogo Darwin Pérez TSEM por su buena presentación y bueno en nombre del Instituto Nacional de Innovación Agraria INEA la Estación Experimental Agraria Vista Florida y la Estación Experimental Agraria Virula Libertad agradecemos a los participantes por su presencia en este evento virtual invitándolos para el próximo mes con otro tema muy interesante sobre el cultivo de maíz amarillo duro muchas gracias muchas gracias de maíz amarillo duro y la Estación de maíz amarillo duro y la Estación de maíz amarillo duro